Granada Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vendo Flor de melancolía Y el rey presentará el sangre del oro Que se conserva el emburgo de los demás moros La, 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 la El sueño de verde y gitana Cubierta de flore Y beso jugosa de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada, Manola, cancada Tengo gran preciosa Te digo otra cosa Que en arte es que una ojo de rosa Me habla de fragancia Que me habla por la vida y por ella Granada, tu tierra española De lindas mujeres de sangre y de sol Granada, tu tierra española Que me habla por la vida y por ella Que me habla por la vida y por ella Que me habla por la vida y por ella De lindas mujeres de sangre y por ella La tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol Que me habla por la vida y por ella Que me habla por la vida y por ella